La producción de plátano y guanano yotocense seguirá siendo de alta calidad gracias al impulso que el gobierno del Valle le dio a 78 familias campesinas de este municipio con la entrega de insumos y herramientas del programa Valle Agro II. Hoy en Yotoco estamos beneficiando a tres importantes organizaciones de pequeños productores agropecuarios campesinos con el proyecto en su segunda entrega. Este proyecto busca la entrega de insumos y el fortalecimiento en asistencia técnica. Las familias beneficiadas pertenecen a las asociaciones Asoagrod del Corregimiento de Dopo, Asocansefu de la Vereda de San Juan y Asoprocay que además recibieron acompañamiento técnico para potenciar y tecnificar la producción de plátano y guanano. La Gobernación del Valle ha emprendido un programa que para mí es de suma importancia para el campo que es la donación de productos afines al campo como son los abonos, como son las bombas de espalda, como son las chuspas para el embolsamiento del destructivo plato. De antemano le quiero dar las gracias a la señora Gobernadora por este proyecto porque es algo que nos va a beneficiar mucho a muchos campesinos que lo necesitamos porque somos mucha gente berraca trabajadora que estamos en el campo, que necesitamos el apoyo. La segunda fase del programa Valle Agro llegará a 18 municipios del departamento con insumos y herramientas que garantizarán a los productores cosechar frutas y hortalizas de excelente calidad.